Mami 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 Yo seré primero Porque tú bien sabes que contigo muero Y estamos candela a fuego que me quema Cuando más lo quiero yo me desespero Mami, tú mi mami, yo si que soy bueno Cuando tú me callas me convierto en fuego Si te das, te callo porque yo te quiero, cuando estás conmigo te regalo el cielo. Mami sí, mami no, ay, 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 mi mami, mami sí, mami no, ay, 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 mi mami, mami sí, mami no, ay, 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 mi mami, mami, yo mi vida la daría por ti. Mami sí, mami no, mami sí, mami no. Ven mi niña linda, coge mi consejo, si mi amor tú quieres ser duradero, ya no me maltrate, yo no soy tu ajeno, siento pa' fuera, pa' la calle que me parto un trueno. En Italia vine más cuba me quedo, sin saber siquiera que tú eras un juego, lucha mami, lucha que esto no está bueno. Y buscamos bien, yo te quiero Mamis sí, mamis no, ay 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 Mi mamis sí, mamis no, ay 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 Mi mamis mami, yo mi vida la daría por ti Mamis sí, mamis no Ay 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 Mi mamis sí, mamis no, ay 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 Ay, 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 mi mami, mami, yo me invito a hablar ya por ti